Entonces, basándome en la variación del inicio, mi recomendación queda acá de esto, definiendo dónde están iniciando y dónde están terminando, inicio sería punto A, final lo llamamos así, sino luego F, punto F, ahí no hay fuerzas no conservativas, por lo tanto no hay trabajo de esas fuerzas, en ese espacio, la variación de la energía mecánica desde A hasta F es igual a cero, del inicio hasta el fin, conclusión, la energía mecánica en el punto A tiene que ser igual a la energía mecánica en el punto F, o F igual a, o sea, no importa cómo lo crean, ¿quiénes le harían mecánica en el punto A? Están en reposo, no tienen altura, están en reposo, no tienen altura, tienen energía elástica, que se define como un medio de K, X, o de abajo, para ella es que son un punto A, y esa K y la X son las proporcionantes del resorte y la distancia que se conviene al principio, la energía mecánica en F sería, aquí no hay elástica, no hay altura, es decir, no hay potencial, solamente tiene movimiento, es decir, tiene cinética, por lo tanto sería un medio de la masa por la rapidez en F elevado al cuadrado, pero acá es que se define la rapidez en F, conclusión de esto, la rapidez en F, si igualas esto con esto basado en esta ecuación de aquí arriba, por conservación de energía, el humedio por el humedio se va, se queda ahí acá, entre M, a ver, sin caer en F, X al cuadrado, de raíz de eso, sino, medio de cada X al cuadrado, igual a un medio de M, en la sección al cuadrado, el medio por el medio de X al cuadrado, M va a ser dividiendo, listo. Recuerden que en ingeniería, ustedes tienen que dudar, trae el 2 más 2, en el examen, ya quedó lo que dice el 2 más 2 veces, por si acaso, para corroborar. Y aquí ya tengo la velocidad en el punto F. Uy, esa velocidad, esa X no quedaría fuera de la raíz, esa X cuadrada. Sí, también. El efecto de escribirlo más bonito. Y recuerden que X es distancia, y ya está poniendo la saña para ver el absoluto, porque si se va a saber que X es distancia, se va a hacer lo siguiente. Fin. Ya tengo la velocidad en el punto F. Vamos ahora a hacer el sistema entre el G y el punto 2. Sería, para este caso, el inicio, el punto, el final, tendríamos el punto 2. Por lo tanto, de aquí, por no haber fuerzas no conservativas, fuerzas que no te permiten la conservación de la energía, la variación de la energía mecánica desde el punto G hasta el punto 2 es 0. Conclusión, la energía mecánica en el punto G es igual a la energía mecánica en el punto 2. Energía mecánica en G aquí lo que se me llama, pero hay mayúscula la misma manera. Cinética. ¿De acuerdo? Y la capacidad que tengo aquí no es la misma rapidez que tengo aquí porque tiene el roce perdido energía. Por lo tanto, sería un medio de la masa por la velocidad que tenemos en G que le va al cuadrado. Energía mecánica en el punto 2 ya lo escribimos hace rato que era netamente potencial porque allí se detiene. Dijimos que era, oja, si me dicen si yo me digo que M en G R menos R de coseno, ¿no? ¿Siempre? Que era la gráfica mecánica allí que este rato la calculamos. De allí que vamos a concluir nosotros que la velocidad en G va a escribir así completo. Un medio de la masa de la velocidad en G al cuadrado no hay que ser igual a la masa por la gravedad por R menos R coseno de t. La porfa no hay que cancelar este subíndice con la gravedad. No, porque esto no lo visto. Hay gente que empieza en el examen de lanzar chazos y cancelar vainas todas las cosas. Pero ahora dicen, no, es una G, es una G, la cancelación. El lanzaje es de la velocidad del subíndice de este punto. Si quieres lo ponen hasta el mayúsculo para no se confunden. La masa se va con masa, el 2 va a ser multiplicando, la velocidad en el punto G va a ser la raíz cuadrada de dos veces la gravedad R menos R coseno de t. Y aquí tienes esa otra velocidad. Capito. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Si ya tengo la velocidad aquí, ya tengo la velocidad aquí, observen que esta velocidad depende de quién? De la constante de elasticidad del resorte, de la masa de la partícula y la distancia con la que se comprime. ¿De quién depende esta velocidad? De la gravedad, del radio de la parte del cuarto circunferencia y del ángulo del resorte. Esto es el número que estamos encontrando. Ahora, si tú metes los valores que te da el ejercicio, esto es una negra sana. Amuro. No tiene sentido que aquella sea más grande que esta. Porque se supone que si viene con una energía aquí, el que está perdiendo energía porque la fuerza de la fuerza genera el trabajo y el trabajo de la fuerza de la fuerza es negativo, hay que decir la fuerza de la fuerza no puede ser igual a la B en el sistema de la fuerza. No, estoy perdiendo. La única forma que sean igual es que aquí no sea no haya roza. La única forma es que la velocidad en F y la velocidad en F sea igual se va a conseguir la energía, es decir, no hay roza. Ahora, voy a hablar solo un pedazo para describir la variación de la energía mecánica desde F hasta G ahora o desde F hasta G ahora es igual al trabajo de las fuerzas no conservativas. ¿Cierto? Ok. Te pregunto lo siguiente. De aquí, cuando la partícula va hacia allá, el vector de desplazamiento apuntada hacia mi derecha, es decir, sentido positivo. De aquí a allá el roza se pone el movimiento del roza apuntada hacia allá. El ángulo entre los dos vectores es 180 grados completamente. El trabajo del roza sería la fuerza de roza que es el módulo de la fuerza de roza por el módulo del vector de desplazamiento que sería R por el coseno del ángulo entre ellos que al ser 180 grados sería menos uno. Por lo tanto va a ser menos aquí, estoy hablando de ahí. Menos el módulo de la fuerza de roza por el desplazamiento que es R. Esto es lo que vamos a sustituir aquí. Menos el módulo de la fuerza de roza por L. ¿Y quién es la fuerza de roza aquí? el módulo de la fuerza de roza? energía mecánica en G menos energía mecánica en F igual a todo esto. Mg µ K L. ¿Para qué deje esto aquí un momentico? Porque me interesa saber quién es la velocidad en F y ahorita? Y ahorita la velocidad en G porque en esos dos puntos en G y en F la energía mecánica es solo cinética y depende de esa rapidez de la rapidez en cada una. En G sería cinética y es un medio de la masa de la velocidad en G elevado al cuadrado. Pusarías aquí aquella tensión que no voy a sustituir. Un solo. Menos un medio de la masa de la rapidez en F al cuadrado. Aquí sustituiré esto si quieren. Ahora sí borro un pedacito. Porque todo esto va a ser igual a la masa por la gradada por M y sub K por L. Observen por favor que un medio de la masa de los dos de la feta con un del lado izquierdo la masa de hecho la voy a cancelar con el lado derecho de una vez si desean y te quedaría aquí un medio que multiplica a la diferencia de la rapidez en G sería la diferencia de los cuadrados de la rapidez en G en F igual a G minus sub K L Conclusión La distancia L en este caso va a ser igual a la diferencia de los cuadrados escuchen lo que estoy diciendo para decirlo en el cuadrado con Bruno otra vez por si acaso la diferencia de los cuadrados de los valores esto es para si quieren usar algebra en su ejercicio lo pueden usar el 2 con G dos veces la gravedad por el mismo sub K vamos a decir que tiene sentido primero que nada la unidad de numerador es rapidez la unidad de la rapidez de la división del caso al cuadrado al tú restar unidades al cuadrado de eso si esta es la unidad de la rapidez generalmente el cuadrado sobre el segundo cuadrado en el numerador en el denominador esto es constante ¿en la gravedad que es? metro por segundo cada segundo la constante de mi sub K la unidad de mi sub K eso es un una magnitud escalar eso no tiene dimensión ahora de aquí chaolin con chaolin metro cuadrado sobre metro te queda un bello y hermoso metro que tu estas pegando el y te da la unidad que estas buscando todo lo que estas haciendo esta quedando en la unidad que necesitas belleza belleza